¿Qué es lo que se ha hecho desde afuera? Apenas entraste, minuto 22, ya probaste una, terminó el partido siendo de esa manera, cuando está muy trabado o cuando al equipo le cuesta mucho las cosas, hay que salir de alguna forma y esas pueden ser las vidas. Sí, 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 en mi caso siempre trato de probar de afuera y bueno, como sí también hoy era el partido para probar, ya con un 3 a 0 abajo había que patear, traté de buscar el descuento y bueno, no lo conseguimos y no vamos con una derrota. Es un equipo que ya les había traído problemas en Rawson, hoy lo ratificó en pocos movimientos pero aprovechando también la desdicha porque a los 10 y a los 17 terminan siendo goles en contra y no tiene la lógica del fútbol, el parámetro para explicar eso. Sí, 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 es un equipo muy duro pero también tenemos que hacer un balance de que por ahí fueron muchos errores nuestros y tenemos que hacer autocrítica y bueno, seguir metiéndole para adelante que hay que darle vuelta a la historia. ¿Ayudaron los otros resultados una vez más dentro de todo como había pasado en la derrota del miércoles? Sí, 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 ayudaron, eso es lo bueno, eso es lo positivo y bueno, vamos a trabajar como te digo para mejorar. Gracias.